Muchísimas gracias, presidenta. Da gusto venir a El Bierzo, como siempre, venir a esta fantástica casa en la que he empezado la mañana ya trabajando. Te agradezco que nos hayas cedido las instalaciones para empezar a trabajar aquí por y para El Bierzo, como es nuestra obligación, pero también nuestra devoción y nuestro interés. Sin duda, un día como hoy es muy importante para la denominación de origen Bierzo el que la calificación, sea una o sea otra, vincula de una forma importante las exportaciones, la comercialización y todo lo que es la producción de vino, del magnífico vino que tiene la denominación del Bierzo. Y viendo el panel de catadores, me temo que regalar, regalar, no han regalado nada. Tenemos un nivel de catadores espectacular y yo quiero agradecer el que esta mañana hayan estado probando estos magníficos vinos del Bierzo para hacer la valoración. Un vino que hasta hoy, quiero ponerlo de manifiesto, viene cosechando resultados impresionantes y quiero agradecer solo al Consejo Regulador porque al final el trabajo de los viticultores, el trabajo de los bodegueros, bien orientado y bien dirigido desde el Consejo Regulador, es lo que consigue estos estupendos resultados. Hace muy poquito presentábamos el informe Nielsen en el que se veían datos de todas las denominaciones de origen y veíamos cómo la denominación de origen Bierzo precisamente es la tercera de la región en ventas por detrás de Ribera y de Rueda, es decir, de las denominaciones históricas. Pues bien, la denominación de origen Bierzo en este momento en volumen de ventas ya es la tercera denominación de origen de la comunidad autónoma en ventas en los mercados ordinarios. Pero es que si vamos a las nuevas valoraciones que hemos hecho de ventas en los canales que llaman especialistas, es decir, en tiendas gourmet, en tiendas especializadas y sobre todo por una de las líneas de comercialización que más potenciales está adquiriendo en este momento, como es la comercialización por internet, solo en la venta por internet, los vinos del Bierzo, para que se hagan una idea, de cada 100 personas que han comprado vino por internet, 14 compraban vino del Bierzo. Algo tendrá el vino del Bierzo. Y además quiero destacar este dato porque hemos visto en este primer informe en IELSEN que hemos encargado esta comercialización online, este análisis de comercialización online, se ve cómo los clientes que compran por internet son mucho más fieles al vino que compran. De hecho, vienen a comprar hasta 20 botellas frente al consumo ordinario que es bastante, o a la compra ordinaria que es bastante inferior. Por lo tanto, mi enhorabuena por anticipado a la denominación de origen Bierzo en nombre y en representación, lógicamente a la presidenta del Consejo Regulador por este trabajo, por estas 77 bodegas que viene dirigiendo, por ese plan de dinamización y de crecimiento a través del banco de tierras importante y que, como saben, estamos utilizando de modelo para aplicar al resto de las provincias y de las superficies cultivables en Castilla y León. Y por ese 35% también de exportaciones. Es la denominación de origen, desde luego, de las que más iniciativa exportadora tiene. La media de la comunidad autónoma está en el 21% de exportación. La denominación de origen Bierzo, que es la segunda de la comunidad, está en el 35%. Por lo tanto, vocación de calidad, vocación de producción, vocación de impulso a la denominación de origen con esa incorporación de jóvenes y esa conservación de viñas viejas y, sobre todo, vocación de mercado, vocación de abrir nuevos mercados, nuevas líneas de comercialización y abrirnos espacio en otros países, en otros mercados internacionales. Creo que son elementos más que suficientes como para darle enhorabuena a esta denominación de origen, a la denominación de origen Bierzo y, desde luego, a la presidenta del Consejo Regulador, por ese trabajo que viene haciendo a lo largo de estos años. Vamos a leer la calificación de la añada, que es lo que hoy nos trae aquí. Pero, previamente, como sé que luego la noticia va a ser la calificación, sin ninguna duda, previamente quería poner en valor el esfuerzo de quienes hoy han catado los vinos y de quienes realmente lo hacen posible. Y, como no podía ser de otro modo, el Comité de Expertos, convocado para calificar la cosecha 2016 de la denominación de origen Bierzo, ha determinado que sea declarada como excelente esta cosecha 2016. Enhorabuena, de verdad, misericordia por estos resultados a todos los viticultores y a todos los bodegueros del Bierzo. Es importante el hecho de que, además, estas viñas viejas ahora, después de la firma hace una semana de la plataforma de productividad del sector vitivinícola, pueden ser protegidas como patrimonio, figura patrimonial de protección, precisamente para apoyar también esta conservación de lo auténtico, de lo que realmente genera esta calidad en los vinos de la comunidad autónoma y esta actividad económica en territorios tan importantes como el Bierzo. Por tanto, sumando esfuerzos entre la Administración, entre el Consejo Regulador, entre todos los representantes del sector del vino de Castilla y León, seguiremos impulsando la comercialización, la producción, pero, sobre todo, conservando algo tan importante para Castilla y León como es la viticultura y el origen de calidad de nuestros vinos. Hoy, una de cada cuatro botellas, el 26% del vino de calidad que se vende en España ya es vino de Castilla y León. Estos días hemos podido ver en Burdeos cómo los vinos de Castilla y León ocupan los lugares más destacados en ferias tan importantes como Vinespo, en la que están todos los países representados y, sin embargo, los vinos de Castilla y León tienen un lugar muy destacado. Han sido 390 las bodegas que se han presentado sus productos en Vinespo y, insisto, una categorización muy destacable posiblemente de las representaciones más importantes que estaban en la feria compitiendo con vinos históricos y con una trayectoria importante como son los vinos de Burdeos, pero, desde luego, para nada por detrás, sino al nivel o incluso por encima de estos vinos de historia y raigambre tradicional. Aún así, sabemos que nos queda camino por recorrer. Esta nueva plataforma del sector vitivinícola que firmamos todo el sector hace una semana nos va a ayudar a avanzar y a seguir impulsando este importante sector en Castilla y León, sector de la economía, fundamentalmente. Gracias por ver el video.